Fiscalía General del Estado, Informe Semanal 23 fiscalías provinciales rindieron cuentas ante la ciudadanía. En cumplimiento con las disposiciones de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, las fiscalías provinciales presentaron sus informes de rendición de cuentas de la gestión 2016. La ampliación y el mejoramiento de servicios están entre los temas que más resaltaron los fiscales provinciales. Asimismo, informaron a la ciudadanía los resultados de su trabajo en cuanto a investigaciones de casos emblemáticos, operativos, número de denuncias ingresadas, sentencias obtenidas en temas de corrupción, femicidios, entre otros. Como parte de la rendición de cuentas, las 23 fiscalías provinciales organizaron casas abiertas para presentar ante estudiantes, autoridades y ciudadanía en general los servicios y asistencias que brinda la institución. Fiscales, secretarios, asistentes, médicos, psicólogos y trabajadores sociales explicaron a la ciudadanía la atención que se da en áreas como el Servicio de Atención Integral, la Unidad de Atención en Preitaje Integral, el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, entre otros. También expusieron sobre la labor que cumplen las fiscalías de flagrancia, tránsito, delincuencia organizada, adolescentes infractores, violencia de género y patrimonio ciudadano. Es un derecho de la ciudadanía estar bien informada. Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado